Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio. 700 millones de dólares. En Florida. Y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá. Nosotros. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. 700 millones de dólares y otros posibles activos. Entonces, eso se va a seguir. Eso nos corresponde a nosotros. ¿El gobierno de Estados Unidos le ha pedido información al gobierno mexicano? Yo creo que sí, pero eso a la fiscalía. Eso es otro asunto. Esto, más que nada, tiene que ver con relaciones exteriores. Este juicio al que hago ya mención.